Buenos días, yo soy Karina Rivera Pérez, soy esposa de Raúl Pérez Romero, a la persona que se le acusa injustamente de secuestro y a la persona que realmente entraron, entraron sin siquiera identificarse, entraron a arrestarlo injustamente. Yo por favor les pido, realmente de corazón, que se le da justicia, porque por lo que la acusan a mi esposa, eso es algo realmente falso, después de una persona muy amable y muy buena persona. Si ustedes gustan asistir, asumir de casa, unir de domicilio, yo con gusto se los voy a compartir, pueden preguntar por él, todos le van a decir que es una persona muy trabajadora, trabaja de todo, de lo que sea. Entre él y yo hemos ido a buscar botella, a buscar fierro para ir a vivir. Y me dicen, si realmente mi esposa hubiera hecho esto, eso se ha cometido, y lo hubieran agarrado con un dinero, crétenlo, estaría realmente debatiendo botellas para poder ir a comer a los hijos, y claro que no. Yo por favor, sigo justicia, porque esa autoridad que entró, realmente en mi vida, y pico, y su pura espatralla, y nada de lo que se me gusta a mis hijos en la sede. Y a mí no se me hace un punto, que mis hijos, hoy en día, no puedan ver a su padre con una injusticia. Por favor, exigo que realmente agárren a los papeles y dejen libre a mi marido, porque mi marido es inocente, lo vuelvo a repetir, y hoy, Juliana, y siempre lo voy a repetir, mi esposo es inocente, y si por favor, si no lo hacen por mí, haganlo por mi hijo. Su hijo no tiene ninguna culpa de este dolor.